Un joven de nombre Roberto intentó engañar a la concurrencia de la Feria Nacional de Durango, FENADU, cuando pasó al escenario para escoger un boleto. El sorteo premiaba al afortunado ganador con un nuevo automóvil, ¿qué hago si me hicieron un fraude? Al momento de extraer el boleto, el joven se lo pasa al anfitrión y éste lee el nombre en la papeleta. Para sorpresa de todos, el ganador resulta ser la misma persona que sacó el boleto de la tómbola. El presunto ganador actúa como si todo fuera un acto milagroso, pero cuando el organizador le informa que van a revisar el vídeo para validar el triunfo, su gesto se torna solemne. Una hora después del sorteo, los organizadores se percataron que el participante intentó cometer fraude, al parecer tenía un boleto con su nombre guardado bajo la manga. El boleto ganador fue anulado y el joven recibirá una sanción que será determinado por la instancia jurídica correspondiente. Para evitar que una situación similar ocurra en el futuro, los organizadores se comprometieron a colocar una cámara dentro de la urna y a pedirle a los participantes que suban a sacar un boleto que muestren sus manos y vistan prendas de mangas cortas.